Música Hacemos esta tercera Feria Nacional de Voluntariado. El primer año la feria fue con el motivo del Día Internacional de la Juventud. El segundo año celebramos 10 años del Año Internacional de los Voluntarios y ahora lo estamos haciendo con el Día Internacional de la Paz. Abrimos un espacio para que estas organizaciones de la sociedad civil que vienen de todo el país puedan presentar sus proyectos y ellos puedan conocer a voluntarios que quieran participar en sus causas. La intención de esta feria es que cientos de jóvenes se puedan involucrar de manera voluntaria en algún proyecto en específico y que las organizaciones y las diversas instituciones públicas o privadas que tienen programas de voluntariado tengan un espacio donde den a conocer esos proyectos. Proyectos de derechos humanos, medio ambiente, salud. Seguramente encontrarán proyectos que les llamen la atención pero sobre todo proyectos en donde sus talentos, donde su tiempo se ha valorado. La paloma que vemos en la parte de atrás es parte de una campaña que estamos impulsando Toca Mirar No Basta, vamos a generarla entre todos de color blanco. Es importante ser un voluntario porque nos da un panorama más amplio de lo que está pasando en nuestro entorno. Es una posibilidad que nos está dando, es una oportunidad ser voluntarios. Nos dimos cuenta que era necesario fomentar más la participación de los jóvenes en acciones sociales. Que ellos sean emprendedores, una primera fase es que estén sensibilizados acerca de lo que pasa en su entorno y puedan hacer algo. Y creemos que el voluntariado es una buena estrategia para que ellos puedan compartir sus talentos, puedan dar un tiempo hacia una persona, hacia una causa. Invitar a toda la gente a que se unan a actividades como la Tercera Feria Nacional de Voluntariado, que conozcan en su comunidad una causa, un proyecto, que se organicen con un grupo de ciudadanos y que den tiempo y talento esforzado a transformar el entorno que ustedes quieran. El haber ganado Iniciativa México, la mención honorífica de Joven con Iniciativa, no solo fue una responsabilidad enorme, porque muchas organizaciones dirigidas por jóvenes se han acercado para sentirse respaldados por el trabajo de la Fundación, sino también ha sido una responsabilidad de inversión social. El recurso que fue otorgado a la Fundación ha estado trabajando para crear 100 nuevas organizaciones dirigidas por jóvenes y que cada una de ellas seguramente en los próximos 5 o 10 años va a generar proyectos. La Iniciativa México ha sido un espacio increíble, muy importante, pero también ha sido un estímulo, no solo para mí como emprendedor, sino para todos los voluntarios que forman parte de la Fundación. Lo importante es que un voluntario pueda conocer un proyecto interesante en el que no solo fomenta su desarrollo personal y profesional, sino que además ayude a alguien más.